La transformación avanza para nuestros hermanos que están lejos de casa porque salieron a buscar mejores oportunidades. Reformamos leyes para facilitar su retorno seguro, ordenado y promoviendo la reintegración familiar. Ahora quienes nacieron en México pero hayan emigrado buscando mejores oportunidades, podrán entrar como mexicanos al país aunque no cuenten con documentación y se les ayudará a buscar empleo y vivienda. Y los hijos de padre o madre mexicana podrán tener la nacionalidad sin importar dónde nacieron. Además para los connacionales que acrediten vivir con una pareja extranjera ahora podrán naturalizarse sin estar casados. Las y los diputados de Morena construimos esperanza.